Para la cultura, la hora de la verdad es cultura, somos cultura. Hasta las vacas de ordeño, llegan buscando al tranquero tu canto madrugador. En el rancho que dejaste, el jardín se enrastró. Se secaron los almines y las cayenas del patio se quedaron en botón. Desde el día de tu partida hay tristeza, en el cane hay una pena en cada horcón. No han vuelto a mi campechana. Penitas de mi corazón, queridos oyentes. Así se llama este tema, Penitas de mi corazón. El grupo se llama Cimarrón. Y abrimos con este tema porque el Joropo, concretamente este grupo, ganó uno de los premios más importantes del mundo, entregado por el Reino Unido, por la revista Soul Lines. Se llama Soul Lines Music Awards 2020, en la categoría de Mejor Grupo, premio al grupo Cimarrón que están escuchando. Un grupo que recientemente hizo una gira por Estados Unidos, por China, India, Líbano y Argelia. Me llama la atención cómo en todos esos países sienten curiosidad por un género que a mí me parece un estilo musical que no es tan comercial, que se conoce más en los llanos, pero no fuera. Interesante, que son como historias, ¿no les parece? Cuando cantan es como si estuvieran contando un cuento. El Canto Llanero es eso, Montserrat, es la narración de la historia viva del llano y del trabajo de campo del campesino llanero. Ese es el Canto Llanero. ¿Y qué quiere decir Cimarrón, Demar? Cimarrón es un árbol. ¿Un árbol? Sí. Ah, es un árbol. El Cimarrón. Yo pensé que se refería a los animales, a los caballos que son salvajes, pero... Los Cimarrones, para mí también. Sí. Para mí el caballo Cimarrón es el caballo salvaje. El caballo que no reconoce amo, que no ha sido amansado. Y el animal salvaje. Ese es un Cimarrón para mí. Bueno, a lo mejor también hay un árbol que se llame Cimarrón. Pueden ser ambas cosas. Sí, también, también. Estaba revisando acá y también Demar tiene razón. Es un vegetal que crece en el campo y también es así como salvaje. Y crece donde le da la gana. Y ese no ha sido el título de muchas películas o de vaqueros, ¿no? Cimarrón o algo así, ¿no? No sé. Creo recordar, ¿no? Cimarrón también le decimos a una planta, ¿cómo se le llamará? Sí, sí. Que utilizamos para echarle el zancocho, el Cimarrón. ¿Por qué no miramos a ver qué dice el doctor Google? ¿Cuál es la definición? No, 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 el doctor Google dice que es cualquier animal doméstico que escapa de sus amos y sea silvestra. Ah, o sea, cualquiera. Bueno, interesante. Ya sabemos lo que es un Cimarrón. El caballo que se va y que se vuelve salvaje, ese es un caballo Cimarrón. Sí, lo mencionan mucho en las canciones de música llanera, mencionan a los caballos Cimarrones. Interesante. Pues recordemos que este grupo Cimarrón, queridos amigos, estuvo nominado a los Grammy Latinos en el 2019 y ahora se quedó con este premio, que como les digo es un premio muy interesante. Aquellos que quieran escuchar un poquito de música llanera, vayan a YouTube, que bueno, eso es lo que tenemos más a mano, ¿no? Y escuchen a Cimarrón. Que recientemente perdieron a su arpista, lo dije bien, al que toca el arpa, que era esposo de la vocalista, bueno, la señora que estábamos escuchando cantar, murió recientemente, me parece que a principios de este año. Cimarrón, a propósito del nombre de la agrupación, también lo conocemos como culantro y es lo que le ponemos al sancocho en los llanos orientales, porque pues entiendan ustedes, no se nos da tan fácil el cilantro que conocemos. Eso le iba a decir, ustedes le ponen culantro porque aquí le ponemos el cilantro. Le ponemos culantro, sí señor, le ponemos culantro. Y eso se llama Cimarrón. Por eso, bueno es culantro, pero no tanto. Pero no tanto, sí señor, sí señor. Miren, con culantro, con culantro, por ejemplo en mi casa, con culantro me recuperaron de una hepatitis. Con culantro. Era horrible, era lo peor. Yo tenía 11 años seguramente. Sí, 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 tenía 11 años, me acuerdo, tenía 11 años y a mamá le dijo a una vecina, le dijo, déle culantro, déle culantro que el culantro lo recupera la hepatitis y entonces mi dieta fue, y los oyentes no me dejarán mentir la dieta, mi dieta fue agua de culantro las 24 horas, horrible, porque el culantro con el sancocho sabe muy rico, pero solo sabe horrible. Agua de culantro, bocadillo y cuajada, esa fue la dieta. Sí, pero el bocadillo porque se supone que lo dulce te ayuda, no cualquier dulce, sino la panela, la guayaba para el hígado, eso dicen, yo no sé. Bueno, bueno, estamos en la mesa como queremos, con esos expertos. Expertos, aviso que a mí me encanta todo el tema de la medicina natural, ¿no? No lo estoy diciendo con ironía, ni mucho menos. Bueno, Cindy, ya que está aquí, cuéntenos, hay unos premios muy importantes en Colombia, ¿no? Que son un poco como los Goya o los Oscar, o no es de esa medida. No de cine o películas, sino de música, digamos un poco más parecido a los Grammy, pero muy colombianos, son los premios Nuestra Tierra, que se hacen todos los años, y este año van a ser una versión totalmente digital, con una transmisión en YouTube, y luego se va a retransmitir por el canal de RCN, pero este año todas las presentaciones, las categorías, los premios que se van a entregar, van a serlo por internet. Bueno, yo sí les quiero decir, queridos amigos, de este tema de internet, al principio me parecía hasta simpático ver a gente cantando en la ducha, en sus casas, pero ya me cansa, o sea, ya es que no puedo ver esos cuadritos, de verdad, ya como que es suficiente, ¿no? Y si no falta más creatividad, no, 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 lo digo de verdad, porque salen todos, son como estendidos aburridos. En el mismo lugar, claro, porque pues es un rincón de la casa. Pero es que no hay donde más, no hay donde más. No, pero se puede hacer un background diferente, o yo no sé, no sé, no sé. Yo no sé si a los oyentes les pasa que también están un poco hartos de esos cuadritos de Zoom. El mismo escenario. Sí, aburrido. No, es interesante, se mete uno a las bibliotecas de todo el mundo, a las salas. No, no, eso está muy bien, pero yo me refiero a las retransmisiones, claro, o sea, a los grandes eventos, no sé, yo quiero ver un poquito de espectáculo, lo cual es difícil, yo entiendo las circunstancias, pero bueno. Sí, no todos los artistas, bueno, tienen como el estudio en casa para poder, digamos, ambientar un poco más su presentación, pero de todas formas, este sábado mañana, a partir de las 7 de la noche por YouTube, premios Nuestra Tierra, 25 categorías, todos artistas colombianos, y bueno, solo dos premios se entregan con, digamos, votos del público, 980 mil personas votaron estas dos categorías, que es Artista del Año y Canción del Año, y el resto de las categorías, bueno, sí escogen unos jurados y entre los mismos artistas, pero bueno, es una iniciativa de todos para no haber suspendido esta entrega de premios. Bueno, pues vamos a ver cómo se da, ¿verdad? Sí, claro, vamos a ver cómo se va, mire lo que están haciendo las clásicas del amor, que es una maravilla. Sí, y qué tanto contenido están haciendo. Y logran hacerlo con cada uno interpretando su instrumento o llevando su tonada cantando por su cuenta, y logran armonizar todo eso, y logran hacer unas presentaciones maravillosas. Eso es sorprendente, ¿no? Sí, sí, bueno, sobre todo con los pocos recursos que se tiene, pero definitivamente yo creo que estamos saliendo del paso, ¿no? Echando mano de la creatividad, ¿qué va a pasar si esto se alarga? O sea, ayer, por ejemplo, yo veía una entrevista en donde le preguntaban a una persona muy famosa en el mundo de la moda, que manejaba desfiles y demás, le preguntaban si creía que iba a haber desfiles pues en la red, ¿no? O sea, como estamos haciendo ahora todos estos shows. Y él dijo categóricamente que creía que no, porque la magia, la tensión, la pasión de un desfile en vivo y en directo se pierde y que no le veía sentido, ¿no? No, es como, como alguien dijo del fútbol sin tribunas, sin fanáticos. Sí, hoy está mañana, ¿no? Y sin escupitajo, así sin beso y sin hablado. Se fue Sergio. Fútbol sin escupitajo, no, hombre. O como hacer el amor pero con ropa puesta. Entonces, sí, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero nos tenemos que acomodar, Montserrat. Sí, mire, Colombia Moda lo va a hacer. Van a hacer el 27 de julio, empieza Colombia Moda y lo van a hacer la feria totalmente digital. No sé cómo será eso, pero... Cierto, ese es un buen punto, pero vamos a ver, ojalá, o a lo mejor es que estamos experimentando, ¿no? Yo tampoco quiero ser negativa, de pronto encontramos formas. Monserrat aprendiendo a nadar en un naufragio, eso es lo que estamos haciendo. Sí, porque nos tiraron al mar y tenemos que sobrevivir y entonces pues sobreviva, sobreviva con lo que se le ocurre. Bueno, ¿me permite, doctor Fernando, traer un tema a la mesa? Sí, claro. Pues pedirle permiso a Monserrat porque estamos en cultura. Te lo doy, para la vida. 15 de mayo de 1950, el Papa Pío XII nombró a San Juan Bautista de la Salle, patrono universal de todos los educadores. Hoy celebramos el Día del Maestro, doctor Fernando, y yo sí quiero que entre todos pues enviemos nuestro más profundo reconocimiento y aprecio por todos los que se dedican a esa gran labor, que es la labor de ser maestros en todo el mundo. Doctor Fernando Monserrat. Una de las más hermosas tareas que se pueden adelantar en el mundo, ¿no? Y que se quedaron sin clientela también, ¿no? Nos hemos quedado sin clientela estos meses, ¿no? Porque yo sí considero que una clientela en la distancia no es igual que en vivo y en directo, ¿no? Pero están haciendo unas tareas formidables, Monserrat. Hay plataformas para colegios, no, sencillamente formidables, formidables. Se lo digo porque soy testigo presencial de unos esfuerzos de esos por mis nietos y están trabajando de una manera maravillosa en los colegios para que los niños a distancia tengan colegio. Aprendiendo a nadar en el naufragio, Monserrat, ¿pero qué se hace? El niño necesita el contacto con los otros niños. Es parte también de su crecimiento, ¿no? De ese contacto social. Lamentablemente no puede ser. Es difícil mantener la atención de los niños a través del internet. Pero no hay nada imposible, ¿no? Y en épocas así, en crisis, nos toca ser creativos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Miren, hay una iniciativa, y yo sí quiero aplaudirlo, de Biblorred, así se llama, y están llegando a dos veredas, Sumapaz y Pasquilla. Me parece maravilloso porque desde las 8 de la mañana estos habitantes de Sumapaz y Pasquilla se levantan a escuchar lecturas que les mandan a través del chat de WhatsApp. Son grabaciones que son lecturas para escuchar en familia. Entonces se reúne la familia y les leen capítulos o cuentos y la gente se siente a escucharlas. Me parece esto muy bonito. Han usado incluso parlantes y altavoces en esas comunidades para transmitir la información, leer para otros, así se llama. Eso es bonito. Me parece que, bueno, eso nos lo permite la tecnología. Imagínense, si no tuviéramos la tecnología en esta situación, ¿no? Lo difícil que sería. Bastante. No podríamos vivir. Así de fácil. La tecnología es la que nos ha permitido vivir. Permite los domicilios, permite la cultura, por supuesto. Permite tantas cosas. Bueno, permite esta emisión radial. Sí, desde diferentes partes del mundo que estamos, ¿no? Es impresionante, ¿no? La tecnología. Bueno, y finalizamos nuestro espacio de cultura con un tema musical. Es Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa, con la Orquesta Sinfónica de Caldas, con un tema titulado Cantamundo, que popularizó en su momento en los años 70 el cantante Tito Rodríguez. Pues son 50 músicos de la Orquesta Sinfónica de Caldas que grabaron, miren lo que es la creatividad, grabaron de manera individual su participación desde los teléfonos móviles. Y le hicieron un arreglo y, bueno, ahí está esa pieza que, no sé, yo la conseguí ya en YouTube por lo menos un pedacito. Y si la quieren escuchar entera, hoy es el lanzamiento Facebook Gilberto Santa Rosa o Twitter arroba Gilberto SR o Instagram arroba Santa Rosa Live. Así que, bueno, pues nos vamos con este tema a ver qué les parece. Que quiere olvidar su tristeza, de gente cansada de tanto llorar. No quiere sufrir más agravios, ser buena con la humanidad. Como hace la naturaleza, que no pide nada y que todo lo da. Poder realizar sus anhelos, brindar un consuelo, ser todos igual. Vivir como manda su credo, y en toda la tierra tan solo haya paz. El mundo está lleno de gente que quiere olvidar su rencor.